Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos con Sebas para hacer un buscar y descartar Querido Robert, el médico no aconseja arrancar la mañana de cualquier día tan picante como es este desafío hermano ¿Por qué no? Porque nos las vamos a jugar, directamente nos las vamos a jugar, vamos a dejar parte del partner aquí, aquí, hoy Hoy el partner puede desaparecer, chavales vamos a hacer un buscar y descartar de ida y vuelta En mi canal hacemos la ida y nos vamos a jugar tolo gordo, Marez, Tots, Kanté, Tots y Peter Cech Luego en su canal él se jugará algo más potente, pero aquí vamos a tratar de defender nuestros jugadorasos como sea El buscar y descartar pues es facilísimo, ya sabéis todos como va ¿no? Pues él empezará ya que es el visitante y me tendrá que decir una posición Y si acierta donde tengo el Tots, pues lo tendré que descartar Por cucaracha, por cucaracha, un grupo de snipers que contraté en Barcelona me acaban de informar dónde está tu Marez ¿Dónde está mi Marez? ¿Te lo ha dicho una cucaracha? Por cucaracha, acá el sniper me ha informado y la posición que elijo para comenzar es el central izquierdo Eh... ¿de dónde sacaste esa cucaracha? Lo siento querido Sebas ¿Nada? ¡Nada! ¡Me toca, chavales! A ver, ¿tú qué Tots tienes? Porque es que yo no lo sé Tengo a Kanté ¡Uh! Tengo a Julio César Tots y tengo a Jiménez, el uruguayo del Atlético de Madrid ¡Uh, uh, uh! Me interesaría mucho ese Kanté que creo que está en el lateral izquierdo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 nada Bueno, arrancaste dulce, querido Robert, porque me has eliminado el primer Tots, lamentablemente Estás de... Que no es... no es Kanté, no es Kanté Pero me la has puesto en el medio del OPI y acabo de eliminar a Jiménez ¡Uh! ¡Vámonos! ¿Estás de coña o es verdad? Es verdad Me toca a mí ¿Te toca a ti? Voy a ir en busca del medio centro izquierdo Eh... Medio centro izquierdo Medio centro izquierdo, no me quieras envolver repreguntándome Medio centro izquierdo Yo te digo que las cucarachas esas no están bien informadas, ¿eh? ¡Qué puta madre! ¿Quieres cambiar? No, no, quiero ir ahí Medio centro izquierdo ¡Ah! ¡Canté! ¡Oh, tío! ¡No, vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Piña por piña te he vuelto! ¡Papá! ¡No, no, no, Kanté, Kanté, amigo! ¡Miradlo! Pero, ¿no te da pena que descarte a este... ¡No, no! ¡Ninguna pena, querido Robert! ¡Descartalo! ¡Ya! Yo ahora voy a ir a por tu Kanté, Sebas Tienes 10 posiciones que no has nombrado Estoy acá muy pendiente de lo que me digas ¡Pues te voy a decir ¡El portero! Pero, hermano, o sea... ¿Qué? Me acabas de descartar Te juro, no te estoy trolleando A Julio César Tots ¿Es verdad? Te juro, dos de dos, boludo No me lo creo, no me lo creo ¿En serio? Por Dios, estoy parado arriba del botón de venta rápida ¡Sácalo! ¡Descartalo! Estoy parado ahora arriba del sí Y cuando vos me digas lo descarto Quiero que lo descartes ya Se acaba de ir Julio César por 10.000 monedas ¡Uuuu! ¡On fire, baby! Estás picante, estás picante Sinceramente estás picante Me imaginaba un poquito más de timing Pero bueno, espero que ese Kanté siga bien escondidito Me toca a mí Yo, con que no me descartes a Márez Mira, Peter Cech me jodería Pero no tanto como a Márez, ¿eh? Así que, por favor, no digas Márez Voy en busca Voy en busca de tu central derecho Encontraste bien Encontraste un bronce, querido Sebas ¡Qué hijo de puta! O sea, ahora mismo me estás diciendo que si te cojo, te pillo, te reviento ya En donde le emboques, este Discard Challenge va a terminar Yo le tengo fe a Kanté Que va a estar escondidito un par de movimientos más Y me va a dar tiempo a encontrar a ese putito de Márez Sebas, te voy a decir El delantero centro No, es increíble la puntería que tenés, te lo juro ¿En serio? Te lo juro que es increíble la puntería que tenés Porque acabo de descartar a Murphy Un bronce que no vale nada Y se acaba de ir Murphy Murphy, Murphy Me cago en la prima de Murphy, yo Verás tú que me vas a reventar a Márez Te dije central izquierdo Te dije central derecho Y MC izquierdo Me MC izquierdo Sí Lateral izquierdo Vale Lateral izquierdo Te voy a decir que en esa posición Tengo a un tío que no lo conoce ni su madre ¡Cutepof! A tomar por culo al bronce ¡Vámonos! Voy a por tu cante Por cierto, Sebas, ¿qué posiciones he dicho ya? Has dicho el delantero Has dicho el lateral izquierdo Y has dicho el arquero Vale Entonces te digo defensa izquierdo Bueno Vamos a posicionarnos arriba de Samuel Un bronce de 63 Y lo acabo de descartar Ahora sí te la voy a pegar en el medio de la pera Y te voy a volar esa gorra No, 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 no La gorra se queda aquí con pegamento A ver, dime No me digas Márez No me digas Márez Medio centro derecho ¿Estás seguro? Segurísimo Espero que no me estés haciendo ese engaño a Pichanga Pues no sé qué significa Pichanga Pero el medio centro derecho Es un bronce La p... Pero la que... ¡Me toca! Y ahora te voy a reventar a cante Míralo Gózalo Una más Necesito una... Necesito que erres una más No voy a errar Lateral Derecho ¿Esa risa? ¿Esa risa quiere decir que te he jodido la vida? Esa risa quiere decir Maldito perra Maldita perra ¿Sí? Sí ¿Sí? Que has embocado a cante Y ya estoy parado arriba de la venta rápida de cante Y voy a recibir a cambio unas míseras 10.736 monedas de mierda Y lo que es mejor Voy a salvar a Márez Adiós cante Adiós cante a la cuenta de 3 2 1 Chau cante ¿Se fue cante? No, no lo pude creer O sea En 5 tiros Me eliminaste a 3 Te reventé Y me he salvado a los mejores Peter y Márez La verdad La verdad Que tuviste muy buena puntería Espero que esta puntería Se te haya agotado Para la vuelta en mi canal Porque ahí voy a tener que defender lo gordo yo Ahora chavales Vamos a su canal Y como él dice Ahora él irá con lo gordo Y vamos a reventarle lo gordo Así que Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Ahora vamos todos Para el canal de Sebas También suscribiros a su canal Que sube FIFA Así que echarle un ojo a su canal Y a la vuelta sobre todo ¿Quieres decir algo Sebas? Nada Te espero en mi canal Repito Espero que esa puta puntería Que tuviste Se te haya agotado Porque la verdad Me mataste Te maté Y te volveré a matar Pues veremos Veremos Nos vemos chavales Adiós Chao gente Woo Woo